El 13 de mayo se cumple un año más del avistamiento de Fátima. ¿Quieres enterarte de cuál es el tercer secreto de Fátima? Los genetistas que han desglosado el genoma humano aseguran que su origen es extraterrestre. Y es aquí cuando empieza un nuevo problema a resolver por parte de Occidente. Una reveladora experiencia de contacto en Perú. Yo tuve la oportunidad de contactar con un ser extraordinario. Procedente del infinito cosmos. En mayo, todos invitados. Martes 13, Daniel Muñoz de México nos presenta Contacto en Fátima. Miércoles 14, Jaime Rodríguez de Ecuador. Genética extraterrestre. Jueves 15, Antonio Córdoba de Perú. La revelación de Alfa y Omega. La cita es en el centro cívico de la ciudad de Guayaquil. La entrada como siempre es gratuita. Te esperamos.